Para realizar mi sueño crearé, por donde empezar, como realizaré, tu tan lejano amor, lo único que sé, es que ya no sé quien soy, de donde vengo y voy. Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más, y me duele al pensar, que nunca me os harás, de mi enamorarte, mira que... El día que vení, te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor, te protegeré y será un honor, Dedicarme a ti, eso quiera Dios, el día que vení, te enamores tú, voy a ver por fin, de una vez la luz, y me desharé de esta soledad, Desde que te di, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más, y me desharé de esta soledad, Y no hay nadie más, y me duele al pensar, que nunca me os harás, de mi enamorarte, mira que... El día que vení, te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor, te protegeré y será un honor, En dedicarme a ti, eso quiera Dios, el día que vení, te enamores, voy a ver por fin, de una vez la luz, y me desharé de esta soledad, De la esclavitud, eso es mi ángel, tú de mi amor, te enamores tú, veré por fin, de una vez la luz, de mi amor, enamorarte, veré por fin... Gracias, una y mil veces por acompañarme en este nuevo vuelo, por haberlo hecho en vuelos anteriores, y por presenciar este despegue. Lo juro, 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 juro. Amarte a ti, es como adivinar, lo que dirás, otra historia inventarás, que pudo ser, ¿Por qué habrás cambiado así? No quiero ser quien tenga que dudar de ti Dime por qué, no juro, juro, me dices siempre solamente mentiras No juro, juro, dime por qué, no juro, juro, no dices nunca la verdad No juro, juro, dime por qué, no juro, juro, me dices siempre solamente mentiras No juro, juro, dime por qué, no juro, juro, no dices nunca la verdad Me enamoré de tu sinceridad, pero sé bien que ya no existe más Hazme sentir que puedo creer en ti Si no es así, ya no podré seguir Dime por qué, no juro, juro, te dices siempre solamente mentiras No juro, juro, dime por qué, no juro, juro, no dices nunca la verdad No juro, juro, dime por qué, no juro, juro, me dices siempre solamente mentiras No juro, juro, dime por qué, no juro, juro, no dices nunca la verdad No juro, 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 no dices nunca la verdad No juro, 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 dime por qué, no juro, juro, me dices siempre solamente mentiras No juro, 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 dime por qué, no juro, juro, no dices nunca la verdad No juro, 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 dime por qué, no juro, juro, me dices siempre solamente mentiras Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más Hecho realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más que la voluntad Al sol mi copa aquí Para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve a lograr Navidad, dulce Navidad Bien calor y hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve a lograr Navidad, dulce Navidad El calor y hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Oh, blanca Navidad Suida, sueño Suida, sueño Y con la nieve en derredor Blanca es mi quimera Y es mensajera De paz y de puro amor Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad Oh, blanca Navidad, sueño y con la nieve en el redor Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad La blanca Navidad Oh, blanca Navidad Quiero envolverme en tus brazos que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca y llenarme toda con tu aroma Ser confidente y saber por dentro quién eres tú Como un tatuaje digo impregnarme en tu ser no borrarme de ti Yo no te pido la luna tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna tan sol Yo no te pido la luna tan solo te pido el momento Yo no te pido la luna tan sol De rescatar esta piel y robarme esta estrella que vemos tú y yo al hacer el amor Correr en contra del viento Correr en contra del viento conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados esperemos todos los inviernos No te pido la luna tan sol No te pido la luna tan sol Yo no te pido la luna tan sol Yo no te pido la luna tan sol Yo no te pido la luna tan sol Solo quiero entregarme para siempre a ti. Na, 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 na. Na, 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 na. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti. Na, 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 na. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos. Tú y yo al seré la mona Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti ¿Qué sensación extraña? ¿Qué soledad tan larga? La luna que me llama Amor que me reclama Qué mágico poder Estaba yo distante Pero hoy quiero volver Volver a enamorarme Al compartir con alguien Todo lo que hay en mí Quiero amanecer con alguien Que en la lucha por regirme Que me seduzca Que separe bien mi cuerpo de mi mente Que sepa cómo amarme Que no quiera cambiarme Quiero amanecer con alguien Que me intuya solamente con mirarme Que me busque al sentirse vulnerable Que sepa cómo amarme Que no quiera cambiar Y mi corazón se calla Mi corazón le llama No quiere más ausencias Y busca una presencia Y busca una presencia Que no haga un latín Que importa lo que pasé Que importa lo que fui Porque la vida es una Porque la vida es una Que sepa una presencia Que sepa cómo amarme Que sepa cómo amarme Que no quiera cambiarme Quiero amanecer con alguien Quiero amanecer con alguien Quiero amanecer con alguien Que en las noches se confunda con mi sombra Que comprenda que explicarse está de sobra Que sepa cómo amarme Que no quiera cambiarme Que sepa cómo amarme Que sepa cómo amarme Otro año que queda atrás Otro año que queda atrás Mil momentos que recortar Otro año mil sueños más Eso es realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más No hay montaña que la voluntad 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 Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad, el calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Casi las ocho, salto a la ducha, no, no me puedo retrasar Medias de seda, falda apretada, que maquillaje abre de usar Siete perfumes, uñas pintadas, algo que pueda conquistar Algo de escote, algo que note, que no le deje trabajar Más atrevida, menos princesa, siendo elegante gustaré Más decidida, menos discreta, irresistible más que ayer Giro la casa por la ventana, un elixir he de encontrar Jefe querido, lo has conseguido, no sé si puedo aguantar más Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces, yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Creo que le falta poco para enloquecer Se abre la puerta, yo voy que abierta, siento un desmayo, no sé qué Llega al despacho, tono de macho, me armo de lápiz y papel Por una nota, por una cita, por un piroco que de hacer Piel de franela, ojos canela, de indiferencia moriré Esa sonrisa, maravillosa, irresistible, seductor Y es atractivo, de ejecutivo, me ha roto en dos el corazón Caigo en tus brazos, dale un abrazo Que no haya antídoto, mejor Llámame esclava, llámame nena Y no me ignores, por favor Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces, yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Creo que le falta poco para enloquecer Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces, yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Creo que le falta poco para enloquecer Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces, yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Creo que le falta poco para enloquecer Fíjate, fíjate en tu secretaria